Disperso en el paisaje de Jarabacoa, encontramos una diversidad de opciones de hospedaje, descanso y diversión familiar. Destaca el Rancho Baiguate, un espacio que combina el concepto de Ecologe con el de Parque de Diversiones. Con 27 habitaciones, ofrece varias áreas para reuniones familiares y eventos sociales. En la sala de juegos, grandes y chicos esperan para almorzar en la terraza de la que parten varios senderos. El principal cruza el río Baiguate y conduce a la piscina con un amplio gasebo rodeado de una exuberante vegetación tropical. Más allá, esperan los caballos, para cabalgatas a través del campo. Una laguna bordeada por jardines y con una isla unida por un puente japonés, posee un circuito de seed line para todas las edades. Otros senderos conducen a través del bosque tropical y permiten un relajante contacto pleno con la naturaleza. Uno de los atractivos del Rancho Baiguate es el mariposario, donde se pueden observar especies de mariposas endémicas de la República Dominicana. El Rancho Baiguate produce de manera orgánica la mayor parte de la comida que sirve, convirtiendo la estancia en una experiencia 100% ecológica. Ahora llegamos al Jarabacoa River Club, situado sobre ambas orillas del río Yaque del Norte, un complejo habitacional y gastronómico diseñado para acoger grandes eventos, así como pequeñas festividades. Además de sus 45 habitaciones, posee cuatro espaciosas terrazas unidas por un puente colgante, que son usadas como bares, restaurantes, parrilladas y salones de fiesta. Con frecuencia, el River Club es escenario de cumpleaños, bodas y celebración de 15 años, por lo que está ligado a los recuerdos de muchos residentes y visitantes de Jarabacoa. A pocos minutos de distancia encontramos el Jarabacoa Golf Club, el campo para la práctica de la pasión golfística más elevado del Caribe. Otro lugar para su hospedaje mientras disfruta de Jarabacoa es el Hotel Gran Jimenoa. Con 65 habitaciones, el hotel ofrece una vista inigualable del río Jimenoa y de la vegetación de su ribera. A la llegada, los cuidados jardines y la espaciosa recepción reciben a los huéspedes. A través de especies de orquídeas y flores típicas del bosque tropical, se llega a la piscina, que cuenta con un impresionante surtidor que hace la diversión de los pequeños y el deleite de los mayores. Muy cerca del centro urbano de Jarabacoa se encuentra el Hotel Pinar Dorado. Con sus 37 habitaciones, es una opción tanto para quien desea el descanso como el que busca la aventura. Una acogedora estancia anexa la recepción con un inconfundible estilo de cabaña, rincones íntimos y un espacioso restaurante. Los espacios de restaurante y salón de fiestas se integran alrededor de la piscina, al ambiente natural, gracias a un techo en cana. La posición de estos hoteles permite un acceso cercano a los atractivos de Jarabacoa y de todos ellos parte de excursiones con previa reservación. Jarabacoa y sus cercanías es igualmente célebre por su turismo inmobiliario. Muchos dominicanos poseen allí una vía de descanso como segunda residencia donde se refugian del agitado mundo de la ciudad. Vivir en Jarabacoa por unos días, en el retiro o por toda una vida, es un anhelado privilegio de la República Dominicana.